La financiación del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques se verá afectada por la reducción de los fondos de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tras la salida de la Nación Norteamericana del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Así lo asegura Gabriel Labate del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques. En mi opinión creo que es una oportunidad para que el resto del mundo también pueda tomar ese liderazgo y que por el momento lo haga sin la participación de los Estados Unidos. América Latina pierde cada año 2.18 millones de hectáreas de bosques por diversos factores como deforestación, agricultura y desarrollo urbano a nivel mundial. Desde 1990 se estima que han desaparecido 129 millones de hectáreas. Para poder gestionar los bosques de forma sostenible en todo el mundo se requieren entre 70 mil millones y 160 mil millones de dólares anuales. La mayoría de la inversión procede de gobiernos donantes y agencias multilaterales. En varios de nuestros países hay un sector privado que tiene capital y que es activo. Y a nivel internacional hay también un sector privado que está buscando oportunidades de invertir en desarrollo verde. Y eso creo que quizás desde mi punto de vista es uno de los aspectos más interesantes de los próximos 5 a 10 años. La ONU estima que 1.600 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para su subsistencia. La deforestación y degradación forestal suponen alrededor del 17% de todas las emisiones de carbono, más que todo el sector del transporte y solo por detrás del energético. La deforestación y degradación de la inversión y degradación de la inversión y degradación de los bosques para su subsistencia.